En nuestra economía le damos detalles sobre la estrategia que adopta el gobierno en torno al endeudamiento de nuestro país para poder crecer. El ministro de Economía Luis Arce sostuvo que Bolivia seguirá aumentando su deuda externa mientras esté dentro del margen internacional en relación al Producto Interno Bruto, con el objetivo de aportar al crecimiento de la economía nacional y lograr el 4,5% previsto para toda la gestión 2019. Acotó que la política de endeudamiento público sostenible aplicada en los últimos 13 años consistió en reorientar el nuevo financiamiento externo hacia proyectos de inversión e infraestructura y proyectos productivos. Sumado a ello, el Banco Central de Bolivia publicó recientemente que la deuda externa pública de Bolivia hasta fines de febrero llegó a 10.187 millones de dólares, lo que representa el 23,3% del Producto Interno Bruto. Según el presidente del ente emisor estatal Pablo Ramos, con estas cifras la deuda boliviana se sitúa como una de las más bajas de la región y del mundo. La relación entre la deuda y el Producto Interno Bruto significa que el país está muy por debajo del límite internacional definido por la comunidad andina de naciones, que es el del 50% del Producto Interno Bruto. En otros términos, la deuda se encuentra a niveles sostenibles y adecuados. En una entrevista con el programa estatal El Pueblo es Noticia, el ministro Luis Arce sostuvo que se ha duplicado la deuda pero se ha cuadruplicado los ingresos. En 2005, el Producto Interno Bruto era de 9.500 millones de dólares y una deuda del 52% de ese Producto Interno Bruto. Con el modelo económico, la política distributiva y todo lo aplicado en los últimos 13 años se ha rebasado los 40.800 millones de dólares del Producto Interno Bruto hasta el año pasado y una deuda de más de 10.000 millones de dólares. Si la deuda se duplica, el Producto Interno Bruto se cuadruplica. Según el ministro de Economía, sumado la deuda interna y la deuda externa, la deuda total de Bolivia llega al 33% respecto al Producto Interno Bruto. La deuda externa se duplicó respecto al periodo anterior al gobierno del MAS, puesto que en 2005 llegaba a 4.942 millones de dólares y ahora supera los 10.000 millones de dólares. Sin embargo, el ministro de Economía señala que en ese mismo periodo el Producto Interno Bruto se cuadruplicó de 4.574 millones de dólares en 2005 a 40.885 millones de dólares en 2018. Por otra parte, según explicó Arcel, la deuda externa per cápita, es decir, por persona, subió de 536 dólares en 2005 a 900 dólares en 2018. El Producto Interno Bruto per cápita se incrementó en más de tres veces, pasando de 1.037 dólares en 2005 a 3.616 dólares en 2018. Por último, hablemos de los mayores acreedores. De los 10.000 millones de dólares de deuda externa que mantiene Bolivia, el mayor acreedor es el Banco Interamericano de Desarrollo, con el 28,7%. Y en segundo lugar está el Banco de Desarrollo de América Latina, con el 23,8%. Tercero se ubican los inversionistas de bonos soberanos, con el 19,6%. En cuarto lugar, la República Popular China, con 8,9%. Y en quinto lugar, el Banco Mundial, con el 8,5% del total de la deuda. Y en quinto lugar, la República Popular China, con el 8,5% del total de la deuda.